En este video tutorial, trabajaremos un reporte siempre del sistema SICOIN, muy importante para fines de auditorio o fiscalización. Siempre trabajando en el módulo de ejecución de gastos, vamos a dar clic en ejecución de gastos, vamos a ir directamente a la carpeta reportes, vamos a dar clic en el signo más, vamos a ingresar al módulo de CUR de ejecución de gastos y vamos a dar clic en el signo más y dentro de esta carpeta existe esta opción que se llama o reporte que se llama listado de facturas. Este es un reporte bastante interesante porque nos muestra, si nosotros quisiéramos conocer información sobre todo lo que ha facturado algún beneficiario o algún proveedor al Estado o a alguna entidad o unidad ejecutora del Estado, únicamente conociendo el NIT podríamos saber todos los registros que han salido a favor de este contribuyente. Entonces vamos a dar clic sobre la palabra listado de facturas que nos llevará directamente al reporte. El sistema nos muestra esta pantalla donde siempre vamos a encontrar en la parte superior valores de filtrado y vamos a darle, por ejemplo, siempre el parámetro de filtrado de identidad igual a la 11130007 que es el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces voy a filtrar únicamente el NIT, que sería la variable que tengo que conocer. En este caso yo ya tengo un NIT que pude filtrar en otra área del sistema y que sé que es un beneficiario que ha prestado servicios o ha sido proveedor del Estado. Entonces voy a teclear un NIT 34361316 y le voy a dar agregar. Entonces quiero saber, digamos, si yo estuviese auditando el Ministerio de Finanzas Públicas y quiero saber si este proveedor, algún proveedor identificado con este NIT, ha dado servicios o ha prestado servicios al Ministerio de Finanzas Públicas, simplemente le doy acá continuar. Y lo interesante de este reporte es que, no obstante, estamos situados en el ejercicio 2020, como se visualiza acá, nos va a dar un archivo plano de información relevante relacionada con el NIT del beneficiario que estamos buscando. Entonces la estructura del reporte es la siguiente. Tenemos acá, por unidad ejecutora de la entidad, el reporte muestra, no obstante, solo filtramos la entidad, que es el Ministerio de Finanzas Públicas, nos muestra por unidad ejecutora, dirección de asuntos administrativos, la 205 de esta entidad, Ministerio de Finanzas Públicas, todas las facturas que han tenido un CUR en estado aprobado a favor del contribuyente identificado con el NIT 3436-1316. Acá ya el reporte nos muestra que el contribuyente se llama Náquera Bolaños Jorge Mario, que ha tenido registro en el sistema de todas estas facturas que están identificadas acá por número de factura, con su respectiva serie, el monto que le hemos cancelado, o que en este caso la Dirección de Asuntos Administrativos del Ministerio de Finanzas Públicas ha cancelado, el monto del IVA, el número de CUR con el que fue cancelada esta factura, y el estado del CUR, que en este caso, este reporte muestra solamente los CUR que estén en estado aprobado, así como en una última columna, la fecha de aprobación. Lo interesante es que no obstante, como decía, estamos en el ejercicio 2020, este reporte saca la información acumulada de cada uno de los contribuyentes que podemos filtrar, o por NITs, que lo estamos haciendo en este caso. Así como vemos en el reporte de este contribuyente, existen registros en el sistema de facturas recibidas y devengadas con estos números de CUR desde el 20 de abril 2016, y si bajamos en el reporte, nos va a ir llevando y dando el detalle de todas las facturas, cada una de las facturas que han sido operadas de este contribuyente. en esta unidad ejecutora del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces vemos acá, que es una cantidad bastante relevante, desde 2016, vamos ya por 2019, hasta llegar a 2020. En este caso, en la unidad ejecutora, 205 que estábamos, llega hasta acá, en detalle de facturas, y luego viene ya la unidad ejecutora 215, taller nacional de grabados en acero, que también pertenece al Ministerio de Finanzas, y hay otra serie de facturas que han sido presentadas, y han sido pagadas a este contribuyente, Náquera Bolaños, Jorge Mario. Acá el reporte al final, nos da un monto total acumulado, en toda la historia de este NIT, registrado en CicoIn, por un valor total de 2.690.280. Entonces acá, este es un reporte bastante interesante, porque nos muestra toda la información de facturas, voy a regresar a la página inicial del sistema, para ver el encabezado de las facturas, los montos que han sido facturados, y el CUR con el cual se pagó esa factura. Entonces si nosotros quisiéramos indagar, un poco más, digamos, sobre el concepto, qué servicio fue el que prestó, etcétera, podríamos ya ir a generar un reporte de CUR detallado, CUR de gasto, para poder identificar este número de CUR, o ir a filtrar directamente por número de CUR. Entonces ya podríamos tener más información, relacionada con este proveedor o contratista del Estado. Entonces acá podemos tener esta otra herramienta útil, para obtener información, relacionado con facturas presentadas, ante alguna entidad o unidad ejecutora específica, de la entidad.